Quiero mostrarles cómo es esto. Este es el pasillo del departamento 6. Acá es donde estoy perforando. Está el ramal. Acá viene la parte alta, se une con los departamentos del primer piso. Se ha destruido todo, pero bueno, aparentemente ahí se ve la humedad. No sé si la llegarán a apreciar. Estamos muy cerca de la grieta. En principio la de cloacas es acá en planta baja. Después de cerrar esto, si continúa algo, bueno, cada uno tendrá que pulir su instalación. Gracias. 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 Gracias.